oigan pues después de que ustedes descubran los secretos de 3m para cuidarse el cabello podemos a platicar de una cosa maravillosa que es pues a miguel leyende hay una persona con una public relacionista con una mujer que bueno tiene una pila que además viene con nuevo look así que lo más seguro es que ya va a estar usando los productos 3m rose ruiz qué raro que me pongo los 3m puestos y pues sí pues además mira con ese look o sea ese gel te queda muy bien el gel extra fijo extra a eso me gusta que me digas cositas porque tú eres el experto en la moda tú eres el experto en productos divinos lo hacemos no bueno a ver cuéntanos qué pasa ahora porque yo veo que sanmiguel leyende crece crece y ahora y todo el mundo está hablando digo porque ahora de por sí es bonito ahora todo mundo está yendo todo están pasando cosas allá acaba de pasar un evento de moda que seguramente estamos a platicar pero a ver cuéntanos qué pasa y es porque el encanto de san miguel leyendo pues mira sanmiguel leyende es una ciudad mágica mística y ahorita justamente antes de entrar al aire estábamos platicando sobre energía no que la que la gente que si las energías positivas que si te chupas no sé qué sanmiguel leyende dicen dicen según se cuenta está sobre una cama de piedras preciosas amatistas y cuarzos que por eso esta ciudad siempre te invita a que regreses no entonces tiene a quedarte tiene una energía muy particular entonces bueno independientemente de todo eso sanmiguel leyende es una ciudad gracias a dios segura no este para el turismo que hay de varias nacionalidades de varias no solamente canadienses y norteamericanos no tienes una idea tú la cantidad de asiáticos que están llegando a sanmiguel se acaba de hacer un un convenio con varios restaurantes hoteles etcétera y está llegando muchísimo este turismo oriental que además bueno son muy buenos viajeros porque gastan les gusta conocedores conocedores se meten en las tradiciones etcétera etcétera entonces pues la verdad es que además del boom y quiero decirles algo que justamente afuera estaba platicando con el oír soto y me decía el oír pues es que pero en san miguel ros de repente ya no cabe si todo mundo va a las bodas y es una cosa bárbara pues fíjate que nuestro alcalde municipal el señor ricardo villarreal y el síndico señor pavel hernández y mucha gente y el gobierno de guanajuato también están planeando ya hacer un centro de visitantes ya se ya está en construcción y va a ser un centro de visitantes en donde tú puedas llegar a la entrada de san miguel dejes tu automóvil y diferentes camionetas los van a estar moviendo a los turistas para este llevarlos a sus hoteles pues vas a poder rentar bicicletas vas a poder rentar excursiones este lo que quieras hacer de vida nocturna la vida cultural en san miguel de allende también es muy amplia y muy vasta este hay tours de jardines privados los domingos bueno cosas hermosas y pues san miguel de allende es y seguirá siendo una preciosura y te vengo a platicar una gran noticia de san miguel de allende san miguel de allende es la cuarta ciudad más amigable del mundo según la revista travel and leisure internacional no se te hace una o sea es una noticia que de veras le saca a uno la sonrisa de saber que tenemos en méxico una ciudad que es nombrada a nivel mundial la cuarta parámetros mira para que si les voy a me parece muy fabuloso sí pero entonces saber qué es lo que toman en cuenta o qué es platicamos un poco fíjate que la revista travel and leisure anualmente hace diferentes este encuestas sobre calidad y servicio de diferentes partes del mundo a los cuatro continentes y tienen una muy enfocado tienen varias muy enfocadas a lo que servicio a lo que son los restaurantes etcétera etcétera pero llevan ya un par de años haciendo esta de las ciudades amigables las ciudades felices no y entonces justamente hace un mes se hizo esta y los primeros te voy a platicar nosotros somos la cuarta y por arriba está en primer lugar y es muy obvio porque en bután dicen que la felicidad es el es el ser no o sea ellos viven claro ellos viven felices estás de acuerdo ellos no hay este clases sociales no hay detención no hay pretensiones no me falta esto nada así y así soy lo que hay es lo que ves y me parece fabuloso que timpú en bután sea la ciudad más amigable del mundo no en segundo lugar está charleston en carolina del sur fíjate qué interesante es la ciudad en eeuu que bueno son el número 2 que no tengo el gusto de que yo tampoco no conozco pero bueno hay que ir en el sur si estado pero no no hay sí exactamente y bueno este después está chiang mai en tailandia que también es un poco este tema de la felicidad este el ser despojarse tener pensamientos positivos que eso es imperativo en todas partes y en el cuarto lugar está san miguel leyende oye guau eso está maravilloso sí y él sigue a ver vamos a la única ciudad en latinoamérica no hay no hay otra no hay otra y mira en el quinto está queenstown en nueva zelanda en el sexto galway en irlanda el séptimo dublín también en irlanda o sea que los irlandeses a pesar de que se piensa que son adustos y demás si andan en busca de la felicidad el cañón todos vestidos de verde y luego está sabana georgia que yo tampoco nunca he ido a georgia la verdad me desconozco pero ahora con esto de las visas bueno ya ya oye sabes que con esto de las visas bueno yo tengo la visa todo bien pero esa sensación de que ya vas a entrar a un lugar y que ya eres culpable de quién sabe que tantas cosas por si antes le caías si le caías mal y bueno automáticamente ya te pasan al cuartito y de dos horas y entonces ahora como que mejor hay que voltear a otros lugares que mejor también aquí a méxico hay que voltear a nuestro méxico y bueno también luego les platicaremos y bueno ya nada más les vamos a platicar el noveno que es luang prabán en laos y el décimo otra vez irlanda así es que o sea después de que vayan a san miguel de allende chicos nos vamos todos a irlanda totalmente a ser amigables y muy contentos ok pues ya está bueno está padrísimo pero de entrada es mucho más cercano y mucho más económico ir a san miguel de allende sí claro bueno o sea ya más más bonita dos horas y media como tú manejas sí cálmate tú como yo manejo no yo creo que tarda unas cuatro horas pero pero no la carretera ya está casi terminada había un trayecto a la salida que estaba ya está casi terminado les puedo asegurar y también que volteen a ver san miguel de allende que volteen a ver a guanajuato y que volteen a ver al bajío amigos la verdad es que un fin de semana nos quedamos aquí y luego a ver qué hacemos vamos a dar vueltas como hormigas en el centro comercial nuevo de la esquina y la otra esquina y acaba uno gastando más de hecho después si se va uno a un lugar vas puebleando de este comes aquí comes allá y también otra razón por la que este quería yo que me invitarás es que ya soy como la reina del bajío pero no 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 pero ahorita vamos a platicar porque trae sorpresas sobre un lugar que también sea con se antoja mucho ir y está muy cerca de la ciudad de méxico regresamos con ros ruiz aquí a la buena vida que se va uno a un lugar que se va uno a dos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Embajadora del Bajío, como les decía antes de corte. Ya, pues ya, vas para allá que vuelas. Oye, es que, fíjate, no hay tantas cosas que sucedan allá, entonces hay toda esta gente que está haciendo activaciones, cosas, me parece fantástico. Yo los vengo a invitar para que del 19 al 21 de mayo asistan a la primera feria de diseño que se va a hacer en Querétaro. Pero fíjate qué padre, esta feria de diseño está hecha por tres chicas que ellas son las iniciadoras de este primer proyecto. Y es una feria de diseño, pero curada. O sea, ustedes, amigos, si alguien quiere participar, es solamente diseño mexicano, que me parece fabuloso de lo que estábamos hablando hace unos minutos. Hay que enaltecerlo, mexicano, ser mexicano, sentirnos orgullosos de ser mexicanos aquí y en donde sea. Pero que también se vale, o sea, yo estoy de acuerdo, pero siempre y cuando tengan la calidad. Ah, no, bueno, con muchísima calidad. Porque, por ejemplo, te voy a poner el caso, en el caso del cine mexicano, dicen, ay, apoyen al cine mexicano, llevan como 25 años diciendo eso. Y discúlpenme, pero la cartelera del cine mexicano está del nabo. O sea, aún vayan a ver cualquier película de las que están ahora subsidiadas por el gobierno y la verdad no merece la pena que paguen por eso. Perdón, después de este bonito, yo en Grinch total, pero no estoy de acuerdo. O sea, piensan que el público es torpe, por no decirlo más fuerte, y dices, pues no se vale. Entonces, pero sin embargo, cuando hacen un diseño como tú, lo que están proponiendo, y está curado. O sea, esta cuestión de que ya hay una selección, ya hay un por qué sí está o por qué no va a estar, eso vale la pena. Eso vale muchísimo la pena. Y eso sí va con todo. No, y hay marcas, y hay representantes del diseño mexicano, por ejemplo, Carla Fernández, que va a estar en esta feria de Oriunda. Carla es espectacular, tiene una visión, trae toda una trayectoria y programación, y está en Japón, pero ya está en Finlandia, estuvo en Londres. Es una chava que yo la admiro mucho. Yo les sugiero que se metan a checar el trabajo de Carla Fernández. Sí, Carla Fernández. Ella está, pues una diseñadora mexicana que tiene un trabajo que ha sido reconocido a nivel mundial, que bueno, de hecho, prácticamente su carrera rebotó a México, ¿no? Así es. Porque ella empezó, bueno, mucho de lo que ha hecho, se ha proyectado hacia el exterior, pero es una cuestión cosmopolita totalmente. Totalmente. Entonces, va a estar aquí. Así es, va a estar en Oriunda. Se llama Oriunda. ¿Cuándo va a ser? Nos invitamos del 19 al 21 de mayo, en unas instalaciones, que bueno, por supuesto que tienes que venir, mi Robert, es una cervecería. Ya ves que no se me da. Ya casi ni te gusta. De pata de perro agarrar. De andar viajando y ahí, bueno, por supuesto que nos vamos a ir. Pura mala vida, pura mala vida. Nos vamos a ir de fin de semana a Querétaro. Hasta. Es un lugar padrísimo que se llama Cervecería Hércules, que antes era una textilera. ¿O no va a haber? Va a haber, va a haber. Ah, ok. Va a haber cerveza, por supuesto. Y además tienen una selección divina. Es que una vez me llevaron a una cervecería. Y no te dieron cerveza. Y no hubo cerveza, o sea, ¿qué onda? ¿Qué onda? No, pues, hay un tache, un tache al PR de esa cervecería que no sabemos cuál. Luego me dices, porque muy mal, oye, es como si te invito a comer y no te doy de comer. Ah, bueno, a mí una vez. Un panadero. Oye, aquí ya sacando los trapitos al sol. A mí también un panadero famoso. Le voy a hacer una entrevista. ¿Y qué tal que no me invitó ni un pan? No, pero deja de eso, que no te inviten, o sea, ¿estás de acuerdo? Es como si, si te vas a la feria del mole y no comes mole. Claro, ¿cómo avalas el trabajo de alguien? A ver, señor, yo voy a hablar bien de usted, pero, oye, quiero probar el pan o el pastel o algo, ¿no? Pero, o sea, o vas a un destino de mar y no te metes al mar. Exactamente. Entonces, hay que vivir, la experiencia es la experiencia, ¿no? Totalmente, porque si no, ¿cómo les platicamos? Entonces, está cañón. El bronceado no se agarra aquí en cabina, ¿verdad? Pues, claro que no, mi Robert. Por eso nos vamos a ir a Querétaro, aquí a donde estoy platicando. Entonces, bueno, si ustedes tienen algún producto mexicano, que sea textil, que sea diseño, que sea ropa, accesorios, etcétera, etcétera, tienen que ingresar a www.oriunda.mx en la sección de registro y ahí ustedes pueden llenar y enviar su solicitud y formulario. La fecha límite es el 14 de abril, así es que ya se tienen que curar. O sea, antes de Semana Santa, bueno, más bien ya, o sea, ya nada más se queda una semana. Nada más les queda una semana para que ustedes puedan necesitar. Entonces, bueno, el Comité Curador de Oriunda, en cinco días hábiles, les regresa la respuesta de si pueden o no pueden entrar. Perfecto. Hay unas cosas verdaderamente espectaculares, fíjate. En esta cervecería Hércules, que es ahora, antes era la textilera, hay una chica que tiene una marca que se llama Cara Larga, de unos collares, Roberto. ¿Ese no es Cara Larga? De algodón, ¿eh? No, no, o sea, el collar que trae. Ah, no, no, no. ¿Ese no es Cara Larga? Sí. No, no, no. No, me refiero. La marca. Ah, este no es Cara Larga. No, no. Pero mire qué bonito. Está muy bonita, muy bonita. Qué bonito es. De los ochentas, mi querido Robert. Es que yo colecciono joyería, ustedes han de saber, y nunca tiro nada, ni mi mamá tampoco. Entonces tenemos ahí unos cajones interesantes de cosas que de repente saco. Ya sé quién me va a prestar para cuando haga unas producciones. Cuando tú quieras. Pero ya está. A ver. Te presto lo que quieras. Esto no, no se les olvide. Se me va por otro camino. Tenemos mucho que platicar. Pero bueno, del domingo 21, del viernes 19 de mayo al domingo 21 de, también de mayo del 2017, Querétaro es su opción de fin de semana. Hay varios hoteles ya subidos, por si ustedes se quieren quedar, ir el sábado con la, es familiar, es un tema padre, va a haber música, va a haber gastronomía, este, va a haber, este, exhibición de arte, va a haber muchas cosas, por supuesto, tendremos nuestro pabellón de San Miguel de Allende. Por supuesto. Entonces, bueno, va a ser un fin de semana muy agradable para toda la familia, para todos los que están buscando, también comprar, este, joyería mexicana, arte mexicano, vamos a tener un pabellón muy interesante, que, este, que va a presentar este Banzoto, que es curador también de arte, de puros chavos, emergentes, mexicanos, con unas propuestas espectaculares, de verdad, no se lo pierdan, y vayan, lleven a la familia, está padrísimo, Courtyard by Marriott, tiene precio especial, y el Hotel One de Querétaro, también, si ustedes dicen que van a Oriunda, les darán un precio especial. Así es que, www.oriunda.mx, quedas invitadísimo para irnos a echar unas cervezas. Y además de poder estar, pues, qué mejor que en un evento de diseño, en donde vas a poder constatar de que aquí hay cosas maravillosas, y que muchas veces aquí no las ve todo el mundo, pero ahora sí que en otras latitudes son un éxito totalmente. Y hay unas cosas divinas, a ver, este, hilados, cojines, interiorismo, muebles, cosas muy padres, y además Querétaro está increíble. Yo acabo de ir, está hermoso, yo llevo un hotel en San Miguel de Allende que se llama Nena, y ahora se va a abrir Nena en Querétaro, este próximo 27 de abril, y fuimos a Querétaro, yo tenía un tiempo sin ir, qué cosa tan más hermosa de ciudad cosmopolita, hay galerías, hay gente súper linda, y la verdad es que los fines de semana afuera nos quitan este agobio del estar en la ciudad, de quedarnos, del gris, del estrés, de todo, entonces, pues, la verdad es que me parece padrísimo que nos puedan acompañar, y además, bueno, también si se animan, Querétaro está a media hora de San Miguel de Allende. Vamos a San Miguel, ya está enrutado. Así es que bueno, pues ya, vale la pena. Ya empacada la familia, el perico, las maletas y demás, vámonos por todo el recorrido. Es el mismo camino hacia el Bajío, entonces, esto va a ser en mayo, entonces, pueden ir a Querétaro antes, ahora en Semana Santa, se me hace una muy buena opción. O si no, láncese ya a San Miguel, porque... Reserven, reserven que las habitaciones ya están cortas. Bueno, es que sí, es que el problema, sí, ahorita, digo, hay unos hoteles maravillosos. Espectaculares. Y ya viene el festival de jazz, que sé que te gusta el jazz, y también te voy a invitar próximamente. Sí, sí, ya estoy viejito y sí me gusta. Ay, no, pero el jazz es como que despierta, ¿no? Como que despierta, no, es muy padre. Entonces, pues ya lo saben, entonces, espero que próximamente regreses y que nos platiques un poco más de lo que está pasando, no solamente en San Miguel, porque yo sé que usted, tú, te la llevas en muchos eventos, y qué mejor que nos compartas un poco de lo que vives en cada uno de ellos, porque seguramente quien lleva la buena vida es nada menos que Rose Ruiz. Ay, qué maravilla, pues me encanta la buena vida, me encanta tener amigos tan maravillosos como tú, y felices de poder platicarles a ustedes todas estas cosas, e invitarlos a que vivan, a que estén plenos, a echarle ganas a la vida, vamos para adelante. Y que se vayan a vivir, o que vayan a darse una vuelta a este lugar, que ya, como ustedes lo escucharon, está en el cuarto sitio. Cuarto sitio del lugar más amigable del mundo, qué maravilla. Pues ahí está, entonces, regresamos, no se vayan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.